Cada especialista, si decide elegir una especialidad es porque piensa que es la más linda de todas. Lo que a mí me llevó a inclinarme por esto, fundamentalmente es porque creo que es donde uno puede ser más útil como médico. Yo estoy convencido que es mucho más eficiente tener una conversación con los padres cuando me traen un niño sano, hablar sobre la forma de crianza, sobre los hábitos sanos de vida, de alimentación, sobre las conductas, sobre cómo orientarlos en la vida. Es mucho más eficiente que el cirujano cardiovascular más sofisticado que llega tarde porque ya el daño está hecho. Pareciera ser mucho más importante un neurocirujano, un cardiocirujano, pero en realidad es mucho más eficiente y ayudamos mucho más a las personas cuando nosotros desde chiquitos los inclinamos por un tipo de vida, de hábitos, combatir el hábito sedentario, combatir la alimentación inadecuada, lograr una inserción apropiada en la sociedad en cuanto a hábitos de conducta, de estudios. Bueno, una serie de charlas, de conversaciones, de ayuda, de contención que uno tiene con la familia cuando son organismos en formación, personalidades en creación y uno puede realmente hacer mucho al respecto. Y además los niños son muy lindos, uno se divierte realmente acá, al margen de que algunos lloran y no me quieren y lloran cuando doblan en la esquina nomás, la mayoría no, la mayoría vienen muy contentos y nos dan un abrazo y ustedes saben que los chicos son totalmente sinceros, por lo tanto ellos no tienen dobleces, si te quieren, te quieren y si te odian, te odian. Y cuando un chico te da un abrazo o te trae un dibujito que te hizo, que estuvo a lo mejor toda la tarde preparándolo, a uno le mueve algo, como que se le mueve algo en el interior, porque sabe que es realmente así. Al igual que otras especialidades, la pediatría también fue evolucionando a lo largo de los años, de las décadas. ¿Cuáles fueron los cambios más radicales que usted ha observado en los últimos años, en los últimos tiempos? Fundamentalmente, desde cuando yo me recibí de pediatra hasta ahora, lo que yo he notado es que la pediatría es una de las especialidades que más cuidado tiene en el tema de la indicación de medicamentos. Por lo tanto, la formación del pediatra se ha hecho cada vez más sólida en ese sentido. El pediatra es muy cuidadoso en cuanto a la administración de medicamentos y todos los cursos de actualización que nosotros hacemos. O sea, nosotros para poder seguir llamándonos pediatra, tenemos que estar revalidando permanentemente nuestro título de especialista y los cursos anuales que se hacen, hacen mucho hincapié en eso. Por lo tanto, la gente ve cómo permanentemente nosotros tratamos de usar pocos medicamentos y las veces que los usamos estamos con la calculadora, sacando cuentas que los miligramos, exactamente los centímetros cúbicos, la frecuencia, las dosis. Por lo tanto, hay en ese sentido un cambio muy importante. Desde la época en la que se usaba medicamentos, antibióticos, así a manos libres, hoy en día se trata de afinar mucho más el diagnóstico, hay métodos diagnósticos mucho más importantes, más rápidos, que nos permiten estar más seguros para cuando necesitan medicación y cuando no. Y por último, el tema de las vacunas. Realmente hay una revolución en el tema de vacunas. Hay muchísimas más vacunas que las que había antes y cada vez son más accesibles porque los gobiernos empiezan ya a incorporarlas a los calendarios de vacunación y bueno, hoy en día la gente ya se ha enterado a través de los medios de comunicación existe lo que todo el mundo soñó que alguna vez tenía que haber, que era una vacuna contra el cáncer. Una cosa que estuvo siempre en la mente de cualquier ser humano en la lucha contra el cáncer lograr no solo la curación, sino una vacuna. Y hoy en día existe una vacuna y bueno, afortunadamente también incorporada al calendario oficial, gratuita y obligatoria, lo que, bueno, es una revolución, ¿no? Porque hace que enfermedades que antes eran un cuco, un monstruo para nosotros, como el tema de la meningitis, por ejemplo, hoy en día, no sé, la cantidad de años que hace que yo no veo una meningitis. ¿Por qué? Porque casi no existen más, ¿no? Por lo menos con el nivel social que tenemos aquí en San Carlos, que no vemos, no hay chicos desnutridos, no hay vida miseria, la gente se ocupa de los chicos, no hay chicos abandonados, entonces aquí no se ve más. Y no solo yo, en San Carlos no hay meningitis en muchos años. Gracias. 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 Gracias.